Andalucía Y por Triana y Sevilla, con rusta coplilla, viaja para lea Apepa, Pepa, apepa, 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 pa Pepa, no me des tormento, Pepa, no me hagas sufrir, Pepa, vivo de tu aliento Pepa, y muero por ti Pepa, no me des tormento, Pepa, no me hagas sufrir, Pepa, vivo de tu aliento Pepa, y muero por ti Si tú le quisieras podría tener pulseras y anillos de plata y coral Y nada más pedirlo te habría de poner un trono en la tierra y un barco en el mar Pepa Bandera se puso a querer y en su ceguera dejó de bailar Vaya serrana sintiendo, ninguna queriendo la pudo ganar Y los mositos de Huelva y Jerez y los gitanos de Loja y Granal Le van de noche llamando las calles rondando con este cantar Pepa, no te des tormento, Pepa, déjalo correr Pepa, que se lleva el viento Pepa, ese mal querer Pepa, no te des tormento, Pepa, déjalo correr Pepa, que se lleva el viento Pepa, ese mal querer Pepa, no te des tormento Pepa, déjalo correr Pepa, que se lleva el viento 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 Pepe, que se lleva el viento Gracias.